La RAV4 ha sido un éxito para Toyota a nivel global y desde su primera generación ha sorprendido por su estilo, capacidades y rendimiento. Y Toyota, siendo una de las marcas pioneras en el tema de autos híbridos, solo era cuestión de tiempo para que pudiéramos ver las versiones híbridas de este exitoso modelo en nuestro país. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación los invito a conocer la nueva Toyota RAV4 híbrida en su versión XLE, la intermedia y tal vez la más equilibrada de todas de las tres que se venden en nuestro país. Inicialmente quiero contarles que la diferencia exterior con las versiones a gasolina de la RAV4 que ya conocíamos desde el 2019 son imperceptibles. Las luces son en LED tipo proyector, traen DRL, las luces altas son automáticas y las exploradoras son halógenas. En el exterior, quizá lo más distintivo es el emblema de Toyota con un halo azul, de resto es prácticamente igual al modelo que ya conocíamos, con un frente muy agresivo y una pinta muy aventurera. Vista de lado destaca el emblema de hybrid en este lugar y esta versión XLE, que es la intermedia, equipa unos rines de 17 pulgadas con llantas en dimensiones 225-65. Además, llama la atención las partes bajas negras del carro, enfatizando ese carácter off-road que ofrece la RAV4. En el extremo posterior, esta generación de la RAV4 se identifica por los stops en LED, por supuesto por esa estampa agresiva y aventurera y la versión hybrid porque trae el emblema de Toyota en color azul, el emblema de hybrid en este lugar, además de XLE, que es la versión que tuvimos a prueba. No es un secreto que desde el principio esta generación de la RAV4 fue diseñada para usar un esquema híbrido para su impulsión y prueba de ello es que tiene la misma plataforma TNGA de la versión a gasolina. Esto da como resultado un SUV compacto que mide 4,59 metros de largo, 1,85 metros de ancho, 1,70 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2,69 metros. Prácticamente es del mismo tamaño que el de su principal rival, la Forescape Hybrid. Ah, y su altura mínima con respecto al piso es de 20,6 centímetros. Con respecto al interior de la nueva RAV4 híbrida es prácticamente el mismo que ya conocíamos en la RAV4 a gasolina. Los materiales son blandos, de muy buenas terminaciones y acabados, eso denotan una buena durabilidad en el tiempo, tienen costuras y combinan esa suoridad con estos acabos metalizados dándole un toque de modernidad al carro. Tal como el exterior, la forma más sencilla de distinguir a un Toyota híbrido es por sus detalles en color azul, así como el botón de encendido o las agujas y medidores del panel de instrumentos. Precisamente en el lugar del tacómetro de las versiones a gasolina hay un medidor del uso de la energía acompañado por un display TFT de 4.2 pulgadas o un computador de bordo con toda la información del carro. En cuanto a las sillas, son bastante cómodas en esta versión XLE, son en tela, pero uno queda bastante cómodo, se puede ajustar muy fácilmente ya que la del conductor es eléctrica, la del pasajero sí es manual. Lo bueno es que tiene ajuste lumbar y lo único que crea falta es que tuviera memorias. El volante no es en cuero en esta versión, es más bien sencillo, se puede regular en profundidad y en altura en diferentes posiciones, pero sí me gusta es el diseño de los botones que son suaves al tacto, tanto para controlar el computador de a bordo, el control de crucero y otras ayudas, así como el sistema de infoentretenimiento. Pasando a la consola central, ofrece una gran pantalla flotante de 8 pulgadas original de fábrica, que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, además de conexión Bluetooth. Más abajo me gustó mucho las perillas para manejar el aire acondicionado que es dual, solo cuenta con un puerto USB, una toma de 12 voltios en este lugar, un buen espacio donde poner el celular, aunque no es cargador inalámbrico, la palanca de cambios pues es muy moderna. En este lugar está la perilla para los modos de manejo, que también les voy a contar más adelante, el freno de parqueo electrónico con Auto Hold, dos portabotellas grandes y una muy buena guantera central acolchada, donde también hay una toma de 12 voltios. Pasando a la parte trasera, una de las cualidades de la Toyota RAV4 es su amplio espacio interior y obviamente en la RAV4 híbrida pues es prácticamente el mismo. Miren mi posición de manejo, la distancia de las rodillas, en la cabeza, tres personas van a ir muy bien, el túnel no es muy alto, así que la persona acá en la mitad pues no va muy incómoda. Ofrece rejillas de aire acondicionado, una toma de 12 voltios, apoya brazos con dos portabotellas y el espaldar lo puedo regular en dos posiciones. Pasando a ver la capacidad del baúl, este es de apertura eléctrica, no es de manos libres y aquí vemos una de las características de la plataforma TNGA. ¿Por qué? Porque las baterías y los motores eléctricos no le quitan espacio al baúl. Este es de 580 litros, el mismo que el de las versiones a gasolina. Además, las sillas se pueden desplegar en proporción 60-40, trae un cubre equipaje y la llanta de repuesto es temporal. En cuanto a seguridad, lo mejor de todo es que el paquete es idéntico en todas las versiones, además de los 7 airbags, frenos ABS con EVD, anclajes ISOFIX, asistencia de arranque en pendientes y control de estabilidad y tracción, la marca japonesa también incluyó el esquema de ayudas a la conducción Toyota Safety Sense. Por ello, obtuvo el reconocimiento Top Safety Peak. Este sistema se compone de varias asistencias electrónicas que mejoran considerablemente la seguridad activa del vehículo, como el sistema de precolisión frontal, la alerta de punto ciego, el control de crucero adaptativo, la alerta de tráfico cruzado, el sistema de cambio de luces altas automáticas y el sistema de cambio de carril. Esto marca un punto diferencial frente a otros SUV compactos de su segmento. Así tengan o no esquema de motores híbridos. Ahora les voy a explicar cómo es el esquema híbrido de la nueva RAV4. Es muy sencillo, en la parte delantera vamos a encontrar un motor atmosférico de 4 cilindros de 2.5 litros de ciclo Atkinson que desarrolla 176 caballos de potencia y 221 Nm de torque, muy similar al de cualquier otro SUV de esta categoría. Este motor se une a dos motores eléctricos que producen 118 caballos de potencia y 202 Nm de torque, que le dan un impulso extra al eje delantero, pero además cuenta con un tercer motor eléctrico que genera 54 caballos de potencia y 121 Nm de torque, los cuales son enviados al eje posterior. En total, la nueva RAV4 Hybrid combinando todos los motores produce 219 caballos de potencia y 265 Nm de torque. Todo esto va unido a una caja SBT o ICBT. Este esquema híbrido lo equipan todas las versiones, LE, XLE y límite. Ahora les voy a mostrar cómo funciona el esquema híbrido, es muy sencillo, simplemente piso el freno, enciende el auto y realmente no parece que hubiera encendido, el motor pues no se prende, él siempre se va a encender en modo eléctrico. La forma de saberlo es que en el tablero dice READY y ahí ya sabemos que podemos poner en marcha el auto. Ahora tenemos diferentes modos de manejo, uno es 100% eléctrico, el normal, moviendo la perilla hacia este lado pues tengo el modo ECO y hacia el lado derecho tengo el modo SPORT y hay una opción adicional que es TRAIL, esta es muy buena porque esta me sirve para usar el auto en terrenos destapados, OFFROAD o terrenos 4x4. Ahora voy a ponerme en marcha, él va en modo eléctrico, si yo acelero suave, él va con las baterías y voy a tener más o menos una autonomía de hasta unos 2 kilómetros en modo 100% eléctrico. Si yo piso el acelerador fuerte, como lo dice ahí en este momento, se enciende el motor a gasolina. Entonces, como es un híbrido automático, él va a estar encendiendo y apagando todo el tiempo el motor eléctrico y el motor a gasolina. Si yo desacelero, se recargan las baterías porque las baterías se recargan en descensos o simplemente frenando o desacelerando. Si yo acelero fuerte, se enciende el motor a combustión y ahí en el gráfico pues vamos viendo o él va diciendo que necesita automáticamente, si necesita el motor a combustión, las baterías, en fin, ese es un híbrido convencional. Los híbridos enchufables pues tienen una autonomía de hasta 40 o 50 kilómetros en modo 100% eléctrico. Este es un híbrido convencional que como les mencioné ahorita pues tiene más o menos una autonomía de 2 kilómetros. Pero lo importante es que la marca garantiza que ese esquema híbrido de las baterías, el motor, pues te da una autonomía de hasta 1.000 kilómetros con una sola tanqueada. Ahora les voy a explicar cómo funciona el control de crucero adaptativo. Es muy sencillo, simplemente yo lo acciono desde este botón, le digo set, ahí voy a 63 kilómetros por hora, voy a subirlo a 80 kilómetros por hora y como enfrente tengo pues un camión que va a menos velocidad, yo puedo regular la distancia por medio de este botón, que esté más cerca o más lejos. Tengo tres rayitas ahí en el tablero. Entonces ahí voy adaptado a la velocidad del vehículo que va enfrente. Si yo trato de sobrepasarlo, como le puse 80 kilómetros, simplemente miren no estoy acelerando, él va a llegar a tratar de llegar a esa velocidad de 80 kilómetros por hora. Y así en carretera pues va a funcionar muy bien, manteniendo el control de crucero adaptativo a la velocidad que yo le dé. Ahora voy a comprobar la aceleración, lo pongo en modo Sport, vamos a fondo. Guau, la verdad es que arranca muy bien. La ficha técnica no dice cuánto llega de 0 a 100 kilómetros por hora, pero la verdad es que es muy rápida. Los motores eléctricos le ayudan muchísimo al torque, entonces el carro la verdad es que jala y pica muy bien. Y un detalle importante que deben tener en cuenta es que este vehículo hay que tanquearlo con gasolina extra debido al motor de ciclo Atkinson y a la compresión. Además, recuerden que puedo manejarlo en modo manual, entonces yo por ejemplo lo pongo, paso la palanca hacia este lado y puedo hacer los cambios, ya sea hacia abajo disminuyo o hacia arriba, teniendo una conducción mucho más deportiva. Realmente la caja electrónica ACBT lo que hace es simular seis cambios. En conclusión y a excepción de algunos elementos de confort o equipamiento que le faltan o que trae la versión límite, realmente no hay muchas cosas por mejorar en la RAV4 híbrida XLE que tuve a prueba. El óptimo desempeño de su sistema híbrido, la comodidad y el buen espacio interior, además de la presencia de ayudas de manejo avanzadas y el eficiente consumo de combustible, son puntos claves que pueden pesar al momento de comprar un SUV de esta categoría. Con respecto a la garantía del esquema híbrido, es de 8 años o 160.000 kilómetros y la garantía general de Toyota es de 5 años o 120.000 kilómetros, lo que primero ocurre. Y con respecto al precio de esta versión XLE, es de 140.000 millones de pesos, el precio de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. Desde que llegó a nuestro país, la nueva Toyota RAV4 híbrida se ha convertido en uno de los modelos más deseados de su segmento, igualando el éxito en ventas de su hermano menor, el Corolla híbrido, pero en un nicho de camionetas altamente competido. Un modelo que se caracteriza por ser muy equilibrado, ya que es potente y rendidor a la vez. Además, su esquema híbrido lo beneficia en no tener pico y placa en ciudades como Medellín o Bogotá. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva RAV4 híbrida? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.